Hola, 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 hola Aprendan, aprendan ¿Sabe lo que significa el atan suendo? ¿La letra tú dices? La letra de Sasal Yo lo que sé es que es la delincuencia Falsa ¿Cómo fue que ustedes le dieron con el sapito? Salsa de delincuencia Yo le dije al loco Que lo que es una vaina es el flow Escogimos un sample y uno salsa Flow es loco Yo le dije a alguien a ver Porque en verdad yo me acepté fuego y vamos a hacer unidad por foto Y yo fluí una vez Si me fuimos a hacer unidad por foto Pero el tiempo real yo soy salsero Yo me pregunté ¿Nos sentamos a escuchar el flow? Ok, espera, te vamos a escuchar esta Es el flow del cote Vamos a darle ahí Que le apresaron al negro, el policía Que apresaron al matón Y uno de los policías Que también era Benbón Esa es mi mamá Que el guardia escondió la bemba Y le dije El tipo le metió la cara Y usted lo estáis interrogando Y cuando el tipo le dijo Que son unos Benbón Que me di una golpe a una vez Y lo estoy contando a todos Ustedes y yo también Encondió la bemba el guardia Y le dije no No lo puedo saber Ya tú sabes De ahí se lleva la vaina El salsa en verdad Son pilas de vivencia así Claro, la mayoría de salsa vivencia La mayoría La mayoría Periquito 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 Imagina una habitación eléctrica Así pisando Quítale eso Para allá Periquito 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 Una vaina eléctrica La viola que se sienta más el cuerpo de ti La viola que se sienta más el cuerpo de ti La viola que se sienta más el cuerpo de ti La viola que se sienta más el cuerpo de ti La viola que se sienta más el cuerpo de ti La viola que se sienta más el cuerpo de ti La viola que se sienta más el cuerpo de ti La viola que se sienta más el cuerpo de ti La viola que se sienta más el cuerpo de ti La viola que se sienta más el cuerpo de ti No, no, ya trata heavy, desde la que sigue. Ah, eso no fue la dinero de eso. Exacto, no se fue ahí. Sí, también. A mí que nadie me disculpe, yo te mato antes que mi nombre insulte una reliquia se... Yo te mato antes que mi nombre insulte una reliquia, yo soy un monumento arqueológico. Los huipicos, manito, yo... Que mi nombre insulte una reliquia, yo soy un monumento arqueológico. Los huipicos, manito, ya yo fundí a mis so... Ah. Eso no me daño la aco. Es que ellos tienen que ir yendo todo eso hermanito. Yo hago un gusto el mundo hablando, hubo la primera de la puerta. Fue una cosa que va a escribir, hermano. Yo te mato antes que mi nombre insulte una reliquia, yo soy un monumento arqueológico. Los huipicos, manito, ya yo fundí a mis psicólogos, tengo patores estudiándome. Yo te mato antes que mi nombre insulte una reliquia, yo soy un monumento arqueológico. Los huipicos, manito, ya yo fundí a mis psicólogos, tengo patores estudiándome. Rompo a los musicólogos. No hagan historias, Jorge, que yo soy el prólogo. ¡Gracias!